Otorgó unas cartas de anuencia para que la Sevitra pudiera otodar permisos y concesiones a un grupo de taxistas que así lo solicitaron. Pero el 28 de septiembre de ese mismo año, casi medio año después, el cabildo, como cuerpo colegiado, decidió suspender los efectos de esa carta anuencia. Entonces, en ese medio año, el último efecto es esa carta anuencia. Y desde el 28 de septiembre están detenidos esos efectos. Lo que nos piden, y la Comisión ha considerado procedente, es que se comunique a la Sevitra que se ratifica esa suspensión de los efectos de esa carta anuencia y que no siga despidiéndose permisos y concesiones a partir de la fecha en que fue determinada la suspensión. Por lo tanto, les pregunto, compañeras y compañeras, lo que se trató es ratificar esa suspensión de esa carta anuencia a partir de que se determinó el 28 de septiembre de 2013 y se comunique a la Sevitra que se ratifica por parte de ese ayuntamiento esa suspensión de esos efectos, siempre se levanta la mano, por favor. Queda aprobado el dictamen que presenta la Comisión Amplia de Unidad de Inmovilidades y se notificará a la Sevitra esta ratificación que hemos aprobado. Propuesta y en su caso aprobación de un punto de acuerdo que presenta la Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para la revisión del contrato entre el CEDATO y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Les comento, compañeras y compañeros, que ese documento llegó anoche, ya poco tarde. El antecedente es el siguiente. Bien, tenemos ya todo documentado para iniciar obras con el programa Hábitat que depende de la CEDATO. Algo así como 21 millones de pesos y estamos buscando ejecutar esas obras a la mayor verdad posible para conseguir una resignación que llegue hasta los 37 millones de pesos. Sin embargo, la semana pasada nos dijo la delegación de la CEDATO que por disposición de la Secretaría de la misma CEDATO en un convenio que hizo con la CEMIC y la Cámara Nacional de Industria de la Construcción ellos deben ejecutar el 50% de esas obras.